Porque tú con Jorge es solo un matrimonio, yo diría como ejemplo, pero ¿por qué decidiste separar dormitorio? ¿En qué momento? Cuando ustedes se llevan tan bien. A ver, nosotros nos seguimos llevando bien. Oye, tenemos discusiones y peleas como todos los matrimonios. Yo todos los días discuto. Yo creo que el día que nos discuta es porque ya está muerto, ya no te cuento yo. Fíjate que todo esto empezó Raquel por la pandemia. Porque como nosotros trabajamos tanto con los Café Concert, hay poco tiempo de estar en la casa, de participar con la familia. Si bien es cierto, tú te preocupas que nada falta, que todo esté bien, pero la presencia deja de estar. Nosotros llegó un momento que trabajábamos de lunes a lunes con las indomables. De lunes a lunes, no había un solo día libre. Si bien es la pandemia, dentro de todo fue maravillosa porque me dije a mí misma, misma voy a estar en la casa, porque yo pensé que esa cosa iba a ser más rápida. Nunca pensamos que iba a durar tanto. Más rápido dije yo, qué rico, porque voy a poder estar con Jorge, voy a poder tomar desayuno con él, voy a poder almorzar. Voy a poder dedicar a la casa. Dedicar a la casa, qué rico. Así que el primer tiempo, donde todo era, viejo, tomemos desayuno juntito, ya mi vieja, tomemos desayuno juntito. ¿Qué quiere? ¿Quiere que te haga falta, viejo? Paltita, ya. Con pan tostado, pan tostado, el café con leche, el tiste. Y después nos íbamos a regalonear. Ah, después del desayuno. Pero regalonear es buena. Sí, es buena. Mañanera. Mañanera sí también, pero más bien regaloneo. Sí, sí. Listo. ¿Qué vas a hacer de almuerzo, vieja? ¿Qué quieres que haga? Ah. Me gustaría una cazuelita de vacuno. Ah, comía la carta ya. Yo te hago una cazuela de vacuno, pues viejo, ¿cuál es el problema? Y le hacía su cazuelita, que esto que el otro, y en la noche la misma, que esto... No, 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 no. Ah, cuando más hay un mes, igual está bonito, pues ya te abrazás y tú podís disfrutar. Pero cuando ya, ya lo dijeron ver, se lo querían matar al huevo, pues, ¿cachai yo no? No, para, para, para. Yo estaba al baño, yo estaba en el baño. Bueno, salía del baño, estaba en la pieza. Y eso de que tu casa es grande. Eso de que tu casa es grande. Entonces, de repente me decía, vieja, ¿qué vamos a tomar el señor? ¡Prepárate vos, pues! Pero, ¿cómo? Y no, eso es una cazuela, eso es tan casualidad. Me voy a la cazuela. Ya llegó un momento en que empezamos, y esto pasó en muchas cosas, en casas. En mucho, en mucho matrimonio, en pareja. En mucho matrimonio. Empezamos a discutir por la nada. Por ejemplo, yo tengo mis cuchillos cocineros. ¿Dónde está el cuchillo cocineros? Lo dejé ahí. ¿A dónde ahí, pues, Jorge? ¿A dónde? Ahí no existe. Ah, pero peleabas por tonteras, vos patas. Exacto. Lo que pasa es que se pelea por tonteras. Sí. Después vemos que ha hecho. Entonces, llegó un momento de tanta discusión que nos acostábamos en la noche. Y mi marido tiene una particularidad, yo no sé si le pasa a todos los maridos. A ver. Ve las noticias a las nueve de la noche, a las diez, cuando dan las noticias. Hay un accidente, matan a un caballero. A las doce de la noche, la misma noticia, el mismo caballero muerto. A las seis de la mañana, la misma noticia, el caballero está muerto, no es nada a las seis de la mañana. Sí. A las doce del día, el mismo caballero muerto, a las doce del día. O sea, lo pasean al muerto todo el día. Y no sé cómo uno con... Jorge ve todos los días las noticias en los canales, la misma noticia. O sea, se ve todo, va de noticiero en noticiero. Todo. Entonces, ¿qué pasaba? Que llegaba la pieza. Yo quería ver mi canal Ole Hola. Ah, el Hola te gusta. Un canal superficial, que en ese canal no pasa nada. No hay pandemia, no hay guerra, no hay problema económico, no hay nada. Las chiquillas se ven lindas, hablan de ropa, que se toca el otro. No, 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 no. Que no vene ese canal. No, es que voy a ver las noticias. Pero Jorge, si ya viste las noticias a las nueve o a las diez. Bueno, es que yo las quiero ver de uno. No, es que yo quiero ver el canal. Entonces, ¿qué hay sonar de pez? Y le va y de la pieza entonces. Menos mal, había más televisores, ¿no? Baja, baja. Ah, tú lo echabas a él. Y él también discutía conmigo. Pero que ella lo echaba del dormitorio. Sí, pero ¿en qué minuto? Y todas esas cosas hicieron que finalmente... ¿En qué minuto tú tomas la decisión de decir... Yo tomo la decisión. ¿Tú duermes en tu pieza? No, yo no tomé la decisión. Le dije un día, ¿sabes qué? Estamos peleando por estupideces. Por ridiculeces. Qué buena. ¿Cachai? Por tonteras. Sí. Entonces le dije, mira, déjame mi pieza a mí. Yo te armo a ti una pieza con todas las comodidades a vivir por haber. Pero separemos piezas porque así es una tontera que estamos los dos, nos peleamos. Ya, pero tu cama es king, super king. Sí, super king. Super, o sea, ahora debe ser ultra king. Ultra super king. ¿Cierto? Sí. ¿Y la de Jorge igual o era cama solo de dos plazas? Dos plazas. O sea, ella la cama más chica. ¿Pero para qué quiere una cama más grande o una cama nido, la de Jorge? ¿Y tú por qué no te quedaste? Es que, ¿sabes qué? Yo, perdona que me meta en tu intimidad, pero yo no sé por qué tú te quedaste en la habitación que tiene spa y todo en el segundo piso y a Jorge lo mandas a un dormitorio que es menos que el tuyo. No, no es que sea menos. El dormitorio de abajo es tan grande, es grande también. Pero no como el tuyo. No es grande como el de arriba. Pero es que al hombre, ¿puedo dar la visión del hombre? Yo creo que al hombre nos da un poco lo mismo eso al final. No somos como las mujeres en ese sentido, yo creo que no. Como que el hombre, con tal de tener tranquilidad, le da lo mismo donde duerma. O sea, ¿tú quieres decir? Es que, no, lo digo en buena onda, padre. ¿Tú quieres decir que el hombre que querías, Jorge, es arrancar del dormitorio de la pata? No, porque lo manda al primer piso y tiene la cocina al lado. Entonces mi compadre se arranca en la noche, se hace lo que quiere, ¿o no? Al lado de las piezas, había una pieza chica que yo le tenía a mi padre. Sí. Con baño y todo. Yo de su pupeso. Y se lo dejé como closet, con baño. O sea, la pieza le quedó inmensa de grande. ¿Cachai? Pero, Pata, al separarse de dormitorio, la intimidad, ¿cómo ayuda a ver? Yo, no, no. Yo le pregunté a la niña de Jardín y Frontier, que no quiere preguntar. Yo le pregunté lo mismo hace un rato, porque me llamó la atención lo mismo que tú. De partida viviendo en dos pisos distintos. Sí, segundo y primero. Yo no sé si hay poquito, pero tú, yo te preguntaba por el tema de la intimidad, porque yo creo que debe ser entretenido como juguemos a la escondida, nos encontramos en el living. No. ¿Cómo lo haces cuando querés tener intimidad? No, por ejemplo, como él está en el primer piso, yo apago todo, porque yo me preocupo del califón, que los perros estén guardados. Típico de las mujeres, que nos preocupamos de todo, cortar el gas de la cocina, que se apaga todo. Ella se preocupa y empieza, Jorge, apagaste el gas, Jorge, encerraste los perros. O sea, lo que se preocupa es decirle al pobre Jorge que lo haga. Que lo haga. No, pero cuando estoy fuera por Raquel. Ah, ya. Cuando estoy fuera, estamos trabajando con la Raquel, yo me preocupo, no se le quede el califón prendido, que no se le quede la cocina con el gas. Me preocupo. Ok. ¿Qué hago yo? Vamos en la cosa, en la intimidad. ¿Qué hago yo? Me digo a mí misma, misma, ¿qué te pasa? Me digo yo, a la oreja. Y me dices que ando ganosa, me dice ella. Ah, la oreja le dices. A la oreja. ¿Y eso cada cuánto tiempo te pasa? Tres o cuatro meses. ¿Tres o cuatro meses? ¿Cada cuatro meses? Sí. Chuta, yo la última vez que nos vimos era cada un mes más. No, menos de un mes. ¿Está ahí estirado? Sí, ahora ya me cuesta un poquito. Y a él también. Y a él también. A los dos. Sí, de repente eso nos va a volar. O sea, como tres veces en el año. Nos va a volar. Pero creo que el reencuentro debe ser con todo, ¿no? Pero tres veces en el año. Cada cuatro meses, claro, tres veces en el año. Sí. Como las contribuciones. Pero mira, te voy a decir algo. Cada vez que le llegan las contribuciones. Les voy a decir algo a ustedes dos que se la están dando así como de... No, no, no. Estamos hablando en serio. No, yo te puedo contar mi realidad que es muy lejana. Bueno, pero a nadie le importa. Están hablando de la pata. Mira. Es verdad. Yo te voy a decir algo. Es mejor una cada tres meses y a todo cachete que una toda la noche. Eso es mentira. Eso lo dicen solo las mentiras. Cumplir. Estoy de acuerdo con la pata. Mentira. Por cumplir. Sí, porque... El 90% de las mujeres en este país cumplen. Sí. Cumplen, señora. Y usted no me puede decir lo contrario. Cumplen. Bueno, es porque mañana no amanezca con la cara larga. Porque si no le doy la pasada, amanece enojado. Sí, bueno. Y discute conmigo todo y no le parece mal. Ni se te ocurra preguntarme a mí. Ni se te ocurra. Y yo iba a decir si estaban de acuerdo. No, porque mira, yo he tenido conversaciones con la pata. Pero a mí me da risa porque la Raquel la conozco menos tiempo. Pero las últimas conversaciones han sido muy divertidas. Me dice. ¿Cómo está, José? Bien, Raquel. Estoy acá. ¿Cómo vamos? Vamos coordinando los preparativos. Me dice. Ya, José. Cualquier cosa la tenemos que hacer o el martes o el miércoles. Hasta el jueves, José. Porque yo del viernes al domingo pololeo. Exactamente. Pero eso no es mi caso. Estamos viendo. Y yo te quería preguntar. O sea, en el caso tuyo sería viernes o domingo. Estamos hablando más o menos de tres días a la semana. Sí. Pero está súper bien. ¿Ah? A mí me va muy bien. Pero ahora que tú estuviste una semana fuera con los niños. ¿Cómo lo hiciste? Yo no le llego con muleta a cantar. Es que yo con la cadera, que la cadera tiene una oreja. ¿Qué estáis diciendo? ¿Qué estáis diciendo? ¿Qué estáis diciendo? Las rodillas te quedo pegando. Y una pechuga te quedo llevando. No, todo. Te quedo desarticulado. Llegó desarticulado. Marcia Mañoneta. La mañoneta no llegó. Así. ¿Qué te pasó, vieja? ¿Qué te pasó? Me fui al chancho. No, porque yo pensé que podía levantar una pierna y se me quedó como... ¿Y le quedó la cadera? Sí. Sí. ¿Qué dolor eso? Sí, sí. ¿Se te salió? ¿Se te salió? Le dije yo, así mismo, señora Verna, porque vos estáis hueónos y estáis viejas. No podís levantar la pierna y arriba. Si nunca... Oye, pero eso te pasa una vez porque después uno aprende. ¿Y cuando te dio el calambre? ¿Y cuando te dio el calambre? Ya, pero eso, cállate, porque ya, oye... ¿Qué es lo que hacía el hongaia? No, ¿qué es lo que está hablando? Me estoy preguntando. Le di un calambre aquí en el cachete y casi se murió. ¿Qué es lo que hacía el hongaia? No, es horroroso. A mí me ha pasado también. ¿Qué es lo que hacía el hongaia? Pero es que estaba en el momento. No, tenés que pararte. Sí, es terrible. Tenés que asimilarte la cuestión. Sí, es que eso es cuando la alongación es muy power. Sí, pero... Sí, es verdad. Sí, es verdad. Ahora, cállate. Son músculos que no está acostumbrado a trabajar. Oye, no... Joven, pobre hombre joven. Ya, pero ya, cada tres meses entonces lo tuyo. Claro, entonces, ¿qué pasa? Que yo le digo, viejo, sí, hagámonos un carichito. Ah, tú le dices. Sí. Ah, pero ¿qué tienes? Ah, qué lindo. Entonces me dice... Ya, un cariñito, dame cinco minutitos, se va al baño. ¿Me llamáis por teléfono al celular? No, yo... ¿Por qué está en otro piso? A grito pelado. Ah, desde arriba. Pero ¿cómo le voy a decir? ¡Jorge! ¡Tení el grano! ¡Hola, bucacita! Esto es lo que estoy preguntando. No, se ríe pero tú. Ay, qué, te bajas con un corte negro. No, si se pone su body negro con las ligas. ¿Y body? Sí, en las charlas me cuelgan pero me pongo body. Por eso apaga la luz y no es tonta. Ah, qué buena idea. Ay, son bros. Lo tengo así. Anda, reíste, está buenito. No, un día se sacó la mugre porque Jorge no quería que ir. Supiera que había subido unos rellitos para la mugre. ¿En serio? No, sí, de repente apaga la luz y me sacó la cresta porque me puso con todo el doble. ¿Qué sé yo, no? Le dice, prendámosla, no te hay más hueón. Quiero que se quede con el recuerdo de cuando yo era tiki-tiki. Ya, pero tú entonces le decís. Mi amor, hagámonos cariñitos, hagámonos cariñitos. Ya, hagámonos cariñitos. Ya, dame cinco minutitos. Él se va al baño porque yo lo cacho. Ya. Anda, diente, porque a mí me gustan olorositos. Olorositos, bien, eso es verdad. Y para hacerte franca, yo no tengo ninguna para decir, me gustan lavaditas las presas, todo eso. Presas lavaditas. Porque no, no, ¿cómo te voy a contar con un hombre que tenga olor a tigre? No. No. Es como el pati mardonado. El pati mardonado, el pati mardonado. Olor a tigre. Teatro, ¿cuándo te dijeron? Esa historia es muy buena, la de pati mardonado. Olor, te la cantaba en un motel. Te la cantaba en un motel. Me tienes loca, pati mardonado. Estaba en un motel. Perdón. Oye, estaba bien. Ay, pero conté, no si era ahí joven. No, si no, fue en un motel estúpida. ¿Cómo? Ay, fue en un motel. No. Cuando era un admirador maravilloso y que a ti te encantaba. No, si salió con él. No, Raquel, te equivocaste, no era un motel. Entonces, ese otro es el motel. No puedo decir. El refugio, ese otro. Ah, la leonera. No, el refugio, el que crea y lo barnestea. Ay, ella la experta en moteles. En mis tiempos los conocí todos. En mis tiempos todavía no sabíamos antes de venir con la escena. Ya, bueno. Y entonces... Pero cuenta para que la señora seca cuando te lejos. Él se va, se encaja y yo también voy a... Ya. Ya. Yo voy a hacer una tesorana, te voy a la edita, todas las presitas que te... Cosa que por donde pase haya buen olor. Olor, sí, toda la razón. Porque qué desagradable acostarse con alguien y que tenga que aguantar. Te estoy diciendo que le cuentes a la señora lo del amardonado. Es que tengo la cámara de allá. Pero cuéntale. El amardonado. Yo tenía un admirador, aquí a ver con lo que tú estás. Ya, a ver. Un admirador que estaba cerca, cerca de mi familia, digamos. Con una pinta, amiga mía. Era guapo el compadre, parece. Esas pintas que ya no existen en los hombres, a mi juicio, no sé. Demasiado, demasiado, demasiado estupendo. Y un día me dice... Yo no coqueteaba porque ya estaba con Jorge y todo. Pero cuenta la verdad. Ah, ya estaba con Jorge. Cuéntame, con Jorge. Ah, con Jorge y yo. Ah, entonces por eso no puedo contar la verdad. No, no era coqueteo. Eso lo digo al tío. No era coqueteo, pero yo sabía que yo... Que le provocaba el coso. Correcto, correcto. Y un día venía bajando con el traje de baño. Y me dice... ¿Te puedo hacer algo? Porque le hablaba poco. Y le digo, sí, ve. Me tenés loco para ti, mardonado. Mardonado. Yo siempre sabía mi historia, pero no era bajando ni el traje de baño. A mí también me la contaron distinta, pero bueno. No digas eso, porque este día has dicho algo malo. Es malo, ¿por qué? No, porque estabas hablando de un motel y yo estaba con Jorge, te da que ver. Ah, tú nunca... No hablemos de infidelidad porque si no te tengo que preguntar a ti. ¡Oh! ¡Ay, Jesús! Yo ahora, último tiempo, he cambiado. ¡Oh! ¡No, madre mía! Yo he cambiado, he cambiado. Sí, sí. Ese era un problema que yo tenía y me lo traté. ¿Te lo trataste? Sí, me lo traté. ¿Cómo te trataste? Me lo traté y ahora soy fiel. ¿Cómo trataste para ser fiel? Sí, tanto que soy fiel. ¿Cómo, cómo? ¿Encorchaste el amor? ¿Tú también te trataste? ¿Yo? No, este todavía está con psicólogo. No, lo que pasa es que yo hoy día... No, es que es terrible. Ya no te lo hicieron. No, ya no podía. Yo durmo con cuatro cabros en chocamos. Ya, para terminar la historia. ¿Qué pasa? Que tú te juntas con tu marido en la pieza donde tú de él si estás abajo. Lo pasas chancho, él descueve, como en mi casa es grande y es parcela, yo puedo gritar porque me gusta gritaíto. ¿Ah, gritaí? A mí me gusta gritaíto. ¿Cómo vaya a gritar, parpa? ¿Dónde me vayas a decir que tú así y la pusieras así? No. ¿Pero cómo gritaí? Por ejemplo, ¿cómo gritas? ¿Te imaginas así? No, pero uno solo... A mí me gusta la aranca, así, dale y dale y dale. Ah, pero tú eres... Porque hay gritos y gritos. Está el grito como más de suspiro. ¿Cuál es el grito de suspiro? Es que el grito de suspiro es como... Como una cosa... ¡Ay, afuame! No, yo creo que tú... Yo te imagino a ti como... ¿Cuál? A ver, dilo de nuevo, a ver, hazlo de nuevo. ¡Ay, que fume! Y está el otro que puede ser... ¡Ah! ¡Ah! No, ahí el tú. No, me hacía así y me cago en la risa, porque yo me río de vos. Pero la tuya me... A ver, pero ¿cuál tuyo? ¿Te gusta hablar? A mí me gusta hablar. ¿A vos también te han hablado? Pero no estoy hablando de mí. No, a mí me gusta... A ver... A mí me gusta el lagito, me gusta transmitir el parteo. ¿Pero cómo? ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! Le digo yo así. ¿Así? ¡Aye, oye, 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 oye! ¡Ay, que eso es como... Es un rodeo, como pata! Bueno, es problema mío, yo sé cómo hago el amor, me meto en lo tuyo yo. No me meto, ¿cómo? Pero ¿cómo le puedes gritar así? Me encanta, me encanta que me hablen, me gusta que me digan cochinaditas a la oreja, me gusta toda esa mojera. ¿Tú estás de acuerdo con eso o lo tuyo es distinto? No, lo de ella es pulcro. No, yo soy otro perfil. Oye, ella le debe decir a él, mi amor, lo estoy pasando. A mí me carga hablar de sexo en televisión. No, 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 sino que cómo... Entonces, ¿para qué preguntáis? Claro, porque... Porque a ti no te gusta, a ti te gusta y tú eres exhibicionista y te contáis todo. A mí no. ¡Exhibicionista, coño! Sí, y todo. Mira, te voy a plantar un charchazo sin seguir así y te voy a sacar la ruga de un paraguazo, oye, pero volviendo al tema, yo creo que de verdad hay mujeres que a lo mejor suspiran, hay otras que son todas distintas. No, yo estoy bromeando, qué grito, pero me gusta fuerte, me gusta así, me gusta hablar. Ahora, tú vives con la Patricia Andrea. ¿Por qué se achusta? Le digo yo. ¿Por qué se achusta? ¿Por qué está así con mami? Ah, yo a esto lo hablaba así. Venga de la mami, venga, venga de la mami. Oye, yo conocí... ¡No chuste a la mami! Oye, yo... Usted va a pasar bien conmigo. Venga, venga. ¿Y por qué te reís tanto, te recuerda a alguien? No, no, no. Ya vos no agarrispabas tampoco. Ah, ¿y hablabas? ¿Le hablabas? ¿A quién? ¿A la persona? Sí, aparte, en parte. En parte. No, basta. Tú vives con la Patricia Andrea. Sí. ¿Y cómo...? Yo sé que la casa es grande, pero ¿cómo...? ¿Cómo...? Tanto grito. El dormitorio de Jorge está aquí, en esta ala. Y la Patricia Andrea está al otro lado de la ala. Al otro lado. Y yo estoy arriba. Entonces, cuando Jorge sube, Jorge de repente me dice... ¡Viejita! ¡Acostémonos juntitos y día! Entonces sube. Pero yo creo tú, Pati... O sea, yo me imagino en plena escena... Imagínate el bozarrón tuyo de ser fuerte escucharte en una situación así. ¿Sabes qué? Ahora que hablamos de la Patricia Andrea, yo no sé si a ti te pasa, y a usted también, señor, en su casa, pero como que a nuestros hijos no les gusta que los papás hablen de sexo. O que tengan... o que sepan que tenemos sexo. ¿A ti te pasa? ¿Sabes lo que pasa? Como yo lo dije al comienzo, esto es bien en serio. Los jóvenes se arrogan todo. Son dueños de la televisión, son dueños del cine, son dueños de la radio. O sea, ellos inventaron todo. No sé si ustedes se fijan. No, es que la radio de antes era de acunera, puros viejos. No sé, la radio la inventaron los viejos. O sea, lo inventaron los jóvenes actuales. No, es que la televisión no era la televisión de antes. No, momentito, la televisión la inventaron atrás. Que ustedes hayan modernizado la televisión, que hayan modernizado la radio. Otro cuento, igual que el cine. Entonces, se adueñan de todo. Ellos son los únicos que pueden gozar de la vida. Cuando tú hablas de sexo, que no lo hablas así, lo hablas de otra manera, los hijos te dicen, ay, qué asquito. ¿Por qué? ¿Quién te dijo a ti que el placer es producto solo de los jóvenes? ¿Por qué a la gente de la tercera edad se le prohíbe? ¿Por qué a la...? Cuando una mujer de la tercera edad dice, yo he tenido un orgasmo, la gente dice... No, claro, es que... ¿Qué es esto? Sí. Pero, por favor. Yo creo que en Chile somos bien especiales para eso. Por ejemplo, me llaman la atención las distintas etapas que estamos viviendo. Yo estoy en la etapa de chuta. Puro niño chico, ¿en qué minuto encuentro la intimidad para? Es terrible. Es muy difícil cuando tú tenés niños tan chiquititos, ¿cachai? Porque ya, esperemos que se queden todos dormidos. Entonces, tengo que prácticamente estar saliendo de mi casa, no pudiendo estar en la comodidad de mi casa. Eso es diferente. Ahora, tú podí, bueno, tú también podí porque ya tus hijos son grandes y todo. Claro, pero... Esa es la etapa de la vida. Pero no es fácil. Pero te doy por repetir. Complicado. El sexo y el placer en el sexo no es solo privilegio de los jóvenes. También es privilegio de nosotros. Y yo ese privilegio no me lo voy a perder nunca en la vida. ¿Has podido conversar de sexo con sus hijos?